Después de la serie documental de Rocío Carrasco, el tópico vinculado a la apertura del museo en el que se exhibiría toda la vida y obra de Rocío Jurado ha sido de lo más comentado. Y es que la inauguración de ese espacio ha pasado por tantos momentos complicados que ni siquiera Carlos Herrera se ha resistido a dar su opinión. Tras años de incertidumbre y en medio de acusaciones cruzadas, finalmente Rocío Jurado desde el cielo apreció el gran momento. Con su hija como maestra de ceremonias y custodiada por el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, la inauguración finalmente se concretó. Aunque eso sí, sin la presencia de la «familia mediática» de «la heredera universal». No obstante, no es sobre eso que se ha manifestado Carlos Herrera. Imaginamos que el día de la inauguración propiamente y los que vinieron luego deben haber sido especialmente intensos. Quizás por eso es que el periodista decidió esperar algunos días a que concurriera menos público para así poder disfrutar de cada una de las pertenencias de Rocío Jurado sin que la muchedumbre lo molestara. Lo hizo y también dio a conocer sus sensaciones posteriores. Con una emotiva galería de imágenes en su cuenta oficial de Instagram, Carlos Herrera manifestó que sentía alegría de poder haberse reencontrado con Rocío Jurado mediante sus objetos más preciados. El comunicador destacó que ahora Chipiona cuenta con su esencia gracias al trabajo que realizó Rocío Carrasco y, su buen amigo, Aparcero. Tres fotografías son las que Carlos Herrera escogió para mostrarle al mundo cuán cerca se siente de Rocío Jurado. Es evidente que está del lado de Rocío en esta historia ya que, aunque sutilmente, ha manifestado que es gracias a su trabajo que el museo es hoy una realidad. El locutor no ha querido ocultar sus sentimientos y es posible que, de ahora en adelante, lo veamos opinando más sobre este drama familiar de Nunca Acabar. María del Rocío Moedano Jurado, conocida artísticamente en todo el mundo como Rocío Jurado, nació en Chipiona en septiembre del año 1943. Su carrera fue puro brillo, pero la falta de coincidencia en sus herederos tras su partida opacó gran parte de su legado.